Bueno, ahora sí, yo no sé, ya ahorita nos vamos a ir, entonces, les sigo diciendo, armémosla, armémosla, vinimos a un chivo, estamos escuchando, aquí vinimos, vinimos a oír metal, a oír punk, démosle patadas, eso es lo que es un chivo, piensa que viene, tampoco viene del disco, se llama Un Cambio. ¡Gracias! Un Cambio Un Cambio Un Cambio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!